Bienvenidos, bienvenidos, Gay Pay DC, DC is here, está aquí, with Play-Doh sweet chop, con Play-Doh dulce chop, now it's time to open the box, ahora es tiempo de abrir la caja, what do we have here? que tenemos aquí, accessories, accesorios, cans of Play-Doh, botes de plasticina, more accessories, with some figurines, more accesorios, con algunas figuritas, such as, como ser, heart, corazones, fruit, frutas, stars, estrellas, and more, and more, here are the instructions, aquí están las instrucciones, here is the Play-Doh ice cream maker machine, aquí está la máquina para hacer ice cream, 3 ice cream cones, 3 conos, 2 dishes, 2 platos, and a tablespoon, y una cucharita. Blue Play-Doh, plasticina azul, plastilina azul, pink, rosada, purple, violeta, y amarilla, and another tablespoon, and another tablespoon, y otra cucharita. And now it's time to assemble the Play-Doh sweet chop play set. Y es la hora de armar el juego de Play-Doh dulce chop. Y now we are going to make our first piece of paper-doh, Ice cream cone. Y ahora vamos a hacer nuestro primer helado. O cono. It will be of strawberry and pineapple. Este será de fresa y piña. Mmm, deliciosos. Mmm, delicioso. I want, one, two. Yo también quiero uno. What flavor do you prefer? ¿Qué sabor prefieres? I prefer lemon and grape. Yo prefiero limón y uva. And you, what flavor do you want? If you, ¿qué sabor quieres? I want one strawberry with chocolate chips. Yo quiero uno de fresa con chip de chocolate. Here you go. Aquí lo tienes. Now I will make a banana split. Y ahora haré una banana split. With grape, con uva, strawberry, fresa, and pineapple. Y piña. A banana. Un banana. And a little more ice cream. Y un poco más de ice cream. I will put a cherry on it too. Y para otro lado le pondré una cereza también. en un flavor stick y un bastoncito de sabores y esta copa de ice cream es para ti y esta copa de ice cream es para ti y 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 un sorbete hasta una estrella a little bowl una pelotita y 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 a mouth una boca and a very big nose y una nariz muy grande y y a heart is going to be his heart y un corazón va a ser su sombrero yes 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 you are right he is a clown si si tu tienes razón el es un payaso well that is all for today bien eso es todo por hoy I hope you have enjoyed it espero lo hayas disfrutado take care until next time cuídense hasta pronto don't forget to subscribe share and like it no se olviden de suscribirse compartirlo y regalarme un me gusta bye